Y háblanos por tu palabra, en tu nombre santo Señor, amén y amén, gloria al Señor. Gracias a Dios por estos momentos. No estamos aquí porque no tenemos nada que hacer. En la noche siempre hay algo que hacer y sobre todo hasta ahora. Amén, a esta hora hay que descansar, hay que dormir. Pero gracias a Dios estamos aquí para honrar a Dios a través de esta noche de oración. Y no estamos aquí porque hoy es una noche tenebrosa para el mundo. Cierto, no estamos aquí porque es el 31 de octubre y entonces nosotros nos reunimos aquí a reprender las viviendas. Nos reunimos aquí a chacer las tenebras. Amén. Entonces estamos aquí aprovechando que mañana es un día, que la mayoría de las personas son tu testigo, pero algunos trabajan. Yo recibí algunos mensajes de hermanos que no pudieran venir hoy, que mañana trabajan. La hermana María Isabel mañana trabaja. La señora Isabel mañana trabaja. Entonces hay trabajo y quizás muchos de los que están aquí. Pero estamos aquí hermanos, para hacer algo extraordinario. Y es adorar a Dios. Amén. Adorar a Dios, creo que en cada uno de nosotros como creyentes, adorar a Dios es la expresión más extraordinaria que nosotros podemos tener en esa relación. Y aprender a adorar a Dios es extraordinario. Porque la verdadera adoración va en un nivel más especial. Se realiza en un nivel muy especial. Hay diferentes niveles de comunicación entre las personas. Hay comunicación que solamente es básica. Es una comunicación donde se habla únicamente lo necesario. Hola, buenos días. Bonjour. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y se acabó. Y se acabó. Hay otra comunicación que es una comunicación un poco más amplia. Y se conoce más de la persona. Pero hay otra comunicación que es todavía mucho más amplia y especial. Y entonces ya podríamos hablar de una comunicación más íntima. ¿Amen? Amén. Y es por esto, hermanos, que así como en la vida natural, hay diferentes niveles de comunicación. Y en la vida espiritual también debe existir. Ese buen nivel de comunicación con nuestro. Un nivel íntimo. Un nivel íntimo. Amén. Un nivel íntimo. Un nivel íntimo. ¿Sabes qué? Cuando el Señor llamó a Samuel. ¿Sabes que los que Dios apeló Samuel? Samuel no conocía la voz de Dios. Samuel no conocía la voz de Dios. Era un muchacho. Estaba en antigüedad. Y aunque estaba ahí en el templo. Y même si él était là dans le temple. No conocía la voz de Dios. Y él no conocía la voz de Dios. Y el Señor lo llamaba. El Señor lo apeló. Y Samuel pensaba que era el sacerdote Elí que lo llamaba. Y Samuel pensaba que era Elí que lo llamaba. Entonces Samuel corría donde Elí. No, que Samuel corría donde Elí. No, tú me llamaste aquí. Y le dijo mucho más apeló. Yo sí, sí, sí. Y no entendía. Y le dijo, no, yo no te he llamado. No, yo te he llamado. Vuelve y acuéstate. Vá a tu cusión. Y se acostaba, te jodó. Y se acusé, el Señor lo volvió a llamar. El Señor lo apeló. Y él volvió a donde Elí, el sacerdote. Y yo volví a donde Elí. Pero me estás llamando. Pero no, yo no te he llamado. Y no, no, yo te he llamado. Hasta que el sacerdote comprendió que era Dios quien llamaba Elí. Entonces, el sacerdote le dijo, mira. Tanto oí atento. Y cuando escuchas nuevamente ese llamado, es Dios quien te está llamando. Entonces, tú le vas a responder. Aquí estoy, Señor. ¿Para qué me llamas? ¿Amén? Es importante, hermanos, que nosotros tengamos un oído sensible a la voz de Dios. Pero no tendremos un oído sensible si nosotros no estamos acostumbrados, si no estamos dispuestos a conocer cada día la voz de Dios. ¿Amén? Y hay algo importante que quiero que hablemos en esta. Yo espero que usted esté despierto. ¿Amén? Yo enseño por ahí a las dos de la mañana. Yo enseño por ahí a las dos de la mañana. Pero veo que me has pesado a las dos de la mañana. Esta noche es por ti. Es un poco más loura. A ti me acabo de llevar a las dos de la mañana. ¿Amén? Sí. La noche se va rápido. No, la una. La noche se va muy rápido. La luz pasa muy rápido. ¿Amén? Pasa rápido. Se pasa muy rápido. Y lo bueno es que no se vuelva que esta noche no sea una tortura. Si no que la disfrutemos. La disfrutemos. Porque no se trata de hacer una tortura en nuestra vida pensando que así agradamos a Dios. No. Los sacrificios que al Señor le agradan es un corazón humillado delante de la presencia de Dios. Eso sí le agradan a Dios. ¿Amén? Entonces, hermanos, miremos algo importante. Quiero que miremos la gran necesidad que tenemos hoy también de seguir el modelo que nosotros encontramos en la Biblia. A mí me gusta fundar la enseñanza en la palabra del Señor y del texto extraer la enseñanza. La Biblia nos da un modelo de la Iglesia. De la Iglesia. La Iglesia Primitiva. La Iglesia Primitiva. Pensé, pensé. ¿Cómo actuaron? ¿Cómo fueron bautizados? ¿Cómo fueron bautizados? ¿Cómo predicaron? ¿Cómo creció la Iglesia? ¿Cómo agrandió la Iglesia? ¿Cuáles eran sus costumbres cristianos? sus habitudes cristianas? Y quiero que miremos, hermanos, lo que la Biblia nos dice aquí en este versículo. El versículo 42 dice que la Iglesia perseveraba. Ahí hay una palabra muy clara. Quiero que en esta noche miremos algunos pasajes y entendamos. Estamos en una Biblia de oración. Mayormente de oración. Tenemos cantos también, pero mayormente de oración. Y quiero que hablemos de la oración como parte de la vida de la Iglesia. Amén. La oración como parte de la vida de la Iglesia. Amén. Y entonces, mirando cómo vivía la Iglesia Primitiva, dice la Biblia que ellos perseveraban. La palabra perseverar tiene un sinónimo o muchos sinónimos y esto nos invita a una vida constante. Amén. La perseverancia es igual a la constancia. O sea que la perseverancia es un acto o una disciplina que se realiza constantemente. Hace parte de lo cotidiano de nuestra vida. Amén. Lo contrario a la perseverancia sería qué? Un hecho que se realiza de vez en cuando. Amén. De vez en cuando. Pero la perseverancia habla de estar constante y siempre constantemente. Amén. Perseverancia es nuestro corazón que date día y noche. Día y noche. Día y noche. Día y noche. Amén. Eso es perseverar. Eso es perseverar. Entonces la iglesia dice perseveraba. Y hay unos escenarios de desarrollo de unas labores que ellos hacían. O no trabajamos acciones que realizaban. Dice que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Ellos no se salían de ahí. Porque claro cuando la iglesia comenzó también había doctrinas que querían sacar a los creyentes de verdad de lo camino. Estaban los saduceos por ejemplo que era una secta religiosa que no creía en la resurrección de los muertos. Entonces los saduceos discutían con los apóstoles y discutían con los hermanos y decían que los muertos no resucitan. La resurrección de los muertos no existe. Ustedes no deberían creer eso. Claro que después los saduceos tuvieron un problema serio. Porque Jesucristo se levantó de los muertos. Y cuando Jesucristo resucitó pues ellos quedaron allí derrotados. pero aún así seguían negando la resurrección de los muertos. Y un día llegaron allí donde los hermanos se lesfra para contradecir la resurrección de los muertos pero estos creyentes les decían bueno pues ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos pero Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Jesucristo resucitó pues ellos ante esa evidencia no podían negar la resurrección. Es como querer tapar el sol con la mano. Jesucristo había resucitado entre los muertos. Entonces era una prueba muy contundente. Una prueba firme. Entonces perseveraban en la doctrina y en la enseñanza de los apóstoles. No se salían de allí. No se salían de allí. Porque entre otras cosas la Biblia nos enseña que edificamos nuestra vida sobre los apóstoles y la enseñanza de los apóstoles y los apóstoles y los apóstoles que más hacía esta Iglesia persévéraban en la communion fraterna unos con otros y persévéraban en la communion fraterna La comunión que viene por el Espíritu Santo. Perseveraban en el partimiento del pan. Amén. Es decir, celebraban la mesa del Señor. Y también compartían los alimentos. Amén. En el partimiento del pan. En la fracción del pan. Que escuché, perseveraban. O sea que eso era constante. Y también dice la Biblia, algo muy especial. Que es el tema que nos ocupa esta noche. Y perseveraban en las oraciones. Amén. Hermanos, perseveraban en las oraciones. Amén. Esto es un indicador para la iglesia de este momento. Hermano, una iglesia sin oración es una iglesia sin poder. No porque la oración tenga poder. El que tiene poder es el Dios todo poder. Yo vuelvo y repito esto porque quiero que lo entendamos. Porque yo quiero que lo comprendan. La oración es un medio. C'est un moyen por el cual Dios derrama de su Espíritu Santo. Dios derrama su poder. Dios derrama sus milagros. A través de la oración. Amén. Amén. Si yo digo que la oración tiene poder. Si yo digo que la oración tiene poder. Entonces estoy diciendo. Estoy en train de decir. Que lo que las personas rezan en sus oraciones. Que lo que las personas rezan en sus oraciones. Que lo que las personas rezan en sus oraciones. Que las oraciones de la religión tradicional. Por ejemplo, de la religión tradicional católica. Entonces es de la puissance. Las personas en las religiones. Las personas en las religiones. Tienen una serie de ritos. Ellos tienen rituales. De ceremonias. De ceremonias. Y en esas ceremonias. Ellos tienen oraciones. Ellos tienen oraciones. Porque creen que esas oraciones. Ellos pensan que se prien. Tienen poder. O la puissance. Eso es la teología católica romana. De la teología católica romana. Y eso es la teología de otras religiones. Esa es la teología de otras religiones. Pero eso no es la enseñanza de la religión. Por el enseñamiento de la Biblia. Amén. Amén. Esa no es la enseñanza. Es para un enseñamiento. El que tiene poder. Se llama Jesucristo. Amén. Pero yo tengo que extender. Ese medio por el cual Dios nos da el poder. Y es por eso que la oración es importante. Es que pasa que la oración está por la vida del creyente. En la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia. La iglesia perseveraba. La iglesia perseveraba en la oración. En la prier. Amén. Así que hermanos. Nosotros en estos últimos tiempos. Nosotros en estos últimos tiempos. Tenemos también una gran necesidad. Nos hemos tenido un gran besoin. ¿Cuál es esa gran necesidad? ¿Cuál es ese gran besoin? La gran necesidad que tenemos. Es que Dios nos dé su poder. Es que Dios nos dé su poder. Es que Dios nos dé su Espíritu Santo. Es que Dios nos lleve al crecimiento. Nos vende a la croissance de la iglesia. De la iglesia. Amén. La iglesia va a crecer. L'église va a grandir. Por la obra que Dios. Por la obra que Dios. A la iglesia. Fait en la iglesia. Pero Dios la hace. Y Dios la hace. A través de cada uno. A través de chacun entre nosotros. Y nosotros. La hacemos. La hacemos. Porque en esa comunión intima. Porque en esa comunión intima. Recibimos. Nous recebimos. Poder. La puissance. Esa perseverancia. Esa perseverancia. No debe. Acabarse en nosotros. Nosotros no podemos reemplazar. No podemos reemplazar. La oración. La prier. No la podemos reemplazar. Por la facilidad. De hablar. La reemplazar. Por la facilidad de hablar. No la podemos reemplazar. Por nuestros talentos. Por nuestros talentos. No. Porque es a través de la oración. Que nosotros recibimos. La unción. Es a través de la oración. Que la autoridad. Que nos recebe la autoridad. Para que la palabra del Dios. Que la palabra del Dios. Corra. Y sea glorificada. En el mundo. En el mundo entier. En el libro de los hechos también. En el libro de los hechos también. En el capítulo 1. En el capítulo 1. Versículo 14. En el capítulo 14. En el capítulo 14. Miremos lo que la Biblia dice. Regardemos lo que dice la Biblia. Amén. En el capítulo 14. En el capítulo 14. Como dice. Y todos en el capítulo 14. Persévéren en la prier. Avec las mujeres. Y la madre, la madre de Jesús. Y la madre de Jesús. Amén. Dice. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Esa era la característica de la iglesia primitiva. De la iglesia primitiva. Hermanos. Hoy. Penseur, aujourd'hui. Debemos también. Nous devons ser la misma iglesia de Jesús Cristo. La misma iglesia de Jesús Cristo. Con poder y autoridad. Y con autoridad. Pero la iglesia primitiva. No enfrentó a esos desafíos. No enfrentó a esos desafíos. No enfrentó a esos desafíos. Solo enfrentó a esos desafíos. Solo enfrentó a esos desafíos. La iglesia primitiva enfrentó a confrontar a todos los desafíos. Su l'edificio llenándose de la presencia de Dios. Amén. Fue a través de la oración. La oración constante. La prier constante. La perseverancia. La perseverancia. La constante. La constancia. Delante de la presencia del Señor. Eran los hombres. Les hombres éteran las mujeres. Y había los hombres. Y había los ancianos. Y había los ancianos. Y había los niños. Y había los niños. Todos perseveraban. Amén. Todos perseveraban. En la oración. En la oración. En la oración. Todos unánimes. Todos unánimes. En la oración. En la oración. La iglesia primitiva. L'église primitiva. Fue perseguida. Fue persecutida. Los creyentes eran perseguidos. Los creyentes eran perseguidos. Los discípulos eran puestos en la cárcel. Los discípulos eran puestos en la cárcel. Y había muchas circunstancias que se presentaban. Y había muchas circunstancias que se presentaban en la iglesia. Y todas esas circunstancias. Y todas esas circunstancias. Fueron vencidas. Fueron vencidas. A través de una iglesia. A través de una iglesia. Que se unió. Que se unió. En oración. En oración. Amén. Fue la oración. Se fue la oración. Amén. La oración. La oración. Trajo avivamiento. A portar un réveil. La oración. La prière. Trajo fuerzas. A portar un esfuerzo. La oración trajo valentía. A esos juventes. A ese croyón. Y entonces. Por medio de la oración. Para la prière. El Señor. Le Señor. Derramó. De sus bendiciones. De sus bendiciones. A la iglesia. A la iglesia. Hermanos. La iglesia del Señor. Debe tener una vida constante de oración. La oración. Él vive constante en prière. Amén. Una vida constante. Él vive constante. Es allá donde nosotros vivimos las grandes experiencias. Es allá donde nosotros vivimos las grandes experiencias. Pero. Para tener esas grandes experiencias. Y para tener esas grandes experiencias. Nosotros debemos ejercitarnos. Nosotros debemos ejercitarnos. En la oración. En la prière. Porque si no corremos el riesgo. De quedarnos en una comunicación básica con Dios. Hola Señor. ¿Cómo estás? Bonjour Señor. ¿Cómo ça va? Gracias por la vida que me das hoy. Y gracias por el alimento. Y gracias por la nourritura. Y gracias por esta casa. Y gracias por esta maison. Y eso es todo. Eso es todo. Pero la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Hay algo extraordinario. Y hay algo extraordinario. Que la oración de la iglesia primitiva. Que la prière de la iglesia primitiva. No era una oración por las necesidades de ellos. Era una oración. Era una oración. Por las necesidades de los mismos. Por las necesidades de los mismos. Era una oración. Era una oración. Para que la palabra del Señor. Fue extendida. La palabra del Señor. Soa entendida por todo. Amén. No era una oración. Héroe. 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 Pensando en sí mismo. ¿Cuántas veces hermanos. ¿Cuántas veces hermanos. Nuestra oración. Nuestra oración. Solo está centrada. En una petición a Dios. Para que Él haga algo. Para que Él haga algo. Para nosotros. Pero la Biblia no nos enseña. Pero la Biblia no nos enseña. Claro que ellos tenían necesidades. Bien sûr. Ellos tenían necesidades. Pero ponían sus necesidades. Pero ellos pensaram. En sus necesidades. Pero no era tanto las necesidades materiales. No era tan simplemente las necesidades materiales. Esa era la necesidad espiritual. De que ese pueblo. Comprendiera. el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y orando para que el reino de Dios fuera extendido la iglesia crecía pero el Señor también bendecía a su pueblo porque Él sabe cuál es nuestra necesidad amén y creo hermanos que este debe ser nuestro clamor en estos últimos tiempos una iglesia unida en la oración que no se reúne a orar solo porque hay una necesidad porque hay una enfermedad grave sino que es una iglesia motivada por la necesidad que el mundo tiene ustedes saben hermanos que hace un tiempo yo vengo hablando a ustedes sobre la necesidad que el Señor haga grandes milagros aquí en la congregación y en Francia ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? nosotros vivimos en medio de un pueblo ateo en una esquina está un pueblo ateo y en la otra esquina está un pueblo mayormente musulmán o sea son dos esquinas son dos esquinas son dos esquinas de un pueblo y nosotros necesitamos hablar a este pueblo pero no palabras bonitas de nuestra inspiración nosotros necesitamos palabras sencillas pero llenas de la autoridad del poder de la autoridad y de la autoridad del Espíritu el mundo no necesita grandes teólogos el mundo necesita hombres y mujeres sencillos como nosotros que con dos o tres palabras llenas de autoridad lleguen hasta a lo más profundo para un ateo Dios no existe pero si Dios nos usa a nosotros para que ellos vean milagros para que ellos el Señor haga grandes milagros en sus propias vidas la evidencia será contundente amén pero para que hayan milagros para que hayan prodigios señales se necesita una iglesia que tenga vida de oración vida de oración vida de oración es ahí hermano es ahí donde usted y yo tendremos la autoridad para ser usados y para que Dios haga grandes obras grandes milagros hermanos eso es lo que Dios quiere hacer entonces un pueblo incrédulo que dice que Dios no existe pero que puede ver en un momento un milagro que Dios hace será una vida que ahora confesará que existe un Dios y que ese Dios es todopoderoso entonces del otro lado un pueblo religioso que tiene un Dios vengativo un Dios que tiene una espada para condenar encontrará que existe un Dios y que ese Dios no es muerte es vida y que ese Dios no es venganza es amor pero hermanos para eso en medio de esos dos pueblos en medio debe estar una iglesia la verdadera iglesia que vive en la presencia de Dios y para vivir en la presencia de Dios nosotros tenemos que estar perseverantes en la oración la oración sincera la oración profunda la oración que se goza en intimidad con Dios la vida de oración que adora a Dios y que recibe ese poder esa puissance ese es el desafío de la iglesia es lo que nosotros necesitamos es lo que nosotros necesitamos mire a Pedro y a Juan nos metieron a la cárcel y los metieron a la cárcel porque hicieron un milagro porque hicieron un milagro ils ont fait un milagro Pedro y Juan acababan de recibir al Espíritu Santo y el Señor les había dicho antes de ir al cielo no se vayan a ir de Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo nosotros somos la iglesia que creemos en el Espíritu Santo y es indispensable para nosotros ahí está el poder y el Señor les dijo no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo en otro versículo dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo los discípulos los apóstoles creyeron eso hermanos y necesitamos creerlo ¿sabes cuál es una de las grandes necesidades de la iglesia? que la gran mayoría de hermanos no han recibido el Espíritu y eso es una gran ¿pero cómo se recibe? eso es un regalo que ya es prometido que ya fue entregado a través de esta vida de adoración a través de una vida constante de perseverancia en la oración en la adoración y en la adoración porque viene el poder el Señor nos quiere usar tú eres Pedro y Juan tenían el Espíritu Santo y recuerden que iban a la hora novena a la de la oración tres de la tarde y encontraron un hombre paralítico y el hombre paralítico lo único que podía estirar para pedir dinero y Pedro los vio y Juan les dijo míranos y el hombre los mira y el hombre los mira pero le dijo no tengo dinero y Pedro les dijo no tengo oro no tengo plata pero hay algo extraordinario y hay algo extraordinario oye que bueno que nosotros y los buenos frères et sœurs puéramos que nos namos hombres que nos soyons y mujeres les hombres y las mujeres que tenemos la presencia la presencia constantemente en nuestra vida porque mire lo que dijo Pedro no tengo dinero no tengo oro pero mire lo que dijo pero pero de lo que tengo escucha bien de lo que tengo te doy de lo que tengo te doy hermano a veces hay vidas que no tienen ni una palabra de conseil para otra persona ni una palabra de ánimo ni una palabra de motivación ni se siente con la autoridad para orar por un verbo entonces que dice el creyente yo le envío al pastor porque piensa que solo el pastor es el único que es la incapacidad de orar por un hijo de prier por un malado o un anciano de la iglesia hermanos el Espíritu Santo se derrama sin medida Dios lo da a cada uno de nosotros amén Dios tiene abundante bendición para nosotros pero como la recibimos hay un medio a través de la oración es como si usted tuviera una fuente de agua ya lo tenemos y usted está aquí a este lado y usted tiene sed y el Señor le dice bueno ¿Quieres tener? si yo quiero vengo sed bueno ponga una canal y yo pongo esa canal la conecto a la fuente y me llega amén la canal es un medio y así es la oración necesitamos poder pongamos la canal y ese canal se llama la oración se llama la oración y por ahí va a venir el poder a nuestra vida de lo que tengo de lo que tengo te doy te doy pero si no tengo nada si solo tengo los cuatro segundos antes de salir antes de salir de la casa si no tengo más ¿qué puedo dar yo? ¿qué puedo dar yo? entonces no tengo plata ni oro podríamos decir no tengo dinero y tampoco oración se utiliza el doble significado en español no tengo plata ni oro ni lo uno ni lo otro ni rien ni nada ni dos está vacío hermanos y perseveraban en la doctrina en el partimiento del pan en el partimiento del pan perseveraban en la comunión y perseveraban en las oraciones y perseveraban en las oraciones la oración debe ser esa oración perseverante esa oración continue entonces llegó la noticia a la iglesia a los hermanos ¿por qué Pedro y Juan sanaron el paralítico? ¿por qué les gens ont guéri le paralysé paralítico? y entonces se recolaron la nouvelle se repondió y a Pedro y a Juan los metieron en la casa ¿por qué los metieron en la casa? ¿por qué los metieron en la casa? porque habían hecho un milagro porque habían hecho un milagro ¿por qué los metieron en la casa? porque habían hecho un milagro y entonces hermanos se fue la noticia a los hermanos hermanos por favor whatsapp Pedro y Juan están en la cárcel y todos los hermanos se enteraron Pedro y Juan están en la cárcel y entonces ¿qué hizo la iglesia? ¿qué hizo la iglesia? la iglesia se unió vivían unidos ahora se reunieron y se reunieron se fueron a una casa y allá comenzaron a orar a prier amén se fueron a orar y se partió prier hermanos nosotros en la vida de iglesia aquí tenemos desafío en nuestra vida 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 a las familias a nuestros hijos a nuestros hijos que vamos a hacer hermanos tenemos que unirnos en oración y reclamar la victoria porque no podemos quedarnos ahí esperando que se mueran espiritualmente que perdamos las batallas que perdamos las batallas o nosotros tenemos que unir o nos devons nos unir necesitamos que la iglesia siga creciente o usted está conforme ya con o est-ce que vous êtes déjà content avec ce que vous avez o no nosotros necesitamos seguir continuer a grandir oiga yo el domingo a la mañana moi dimanche matin fui a recoger a levar los reinos yo fui a chercher le frate le frate avec le frate y encontré una sala muy grande y muy hermosa muy central y ahí hay una iglesia y ahí hay una iglesia pero yo sé que no vamos de la santa doctrina y yo le dije al hermano yo no sé si será mal pero yo le quiero pedir al señor el señor y yo le dije la place por 500 y lo tengo aquí en la mente yo cierro los ojos y yo me y yo me y yo y yo me y yo me y yo me voy a todos la van la van con otros más o que el señor nos dé aquí todo esto pero que algo suceda y que se produise quelque chose y eso es a través de la vación es que no llamamos gente para nosotros es para Dios es para alcanzar a otros y eso viene y eso viene es por la oración hay dos o viene por una motivación humana porque hay lugares de religiosos que están bien porque tienen una organización que ha sido construida para atraer gente pero hay otra manera y es la manera bíblica que es a través de la predicación del evangelio para que muchos más sean salvos no solo para que lleguen a una sala no es para que sean salvos pero vienes a través de la oración entonces hermanos yo quiero que nos apasionemos y invitarles que nos apasionemos por la oración amén unamos los unos a los otros porque es que la debilidad de uno sumada a otro que es additionada a otro entonces va y se concentra de la fuerza pero uno solo está débil y feble usted toma un lápiz y usted lo pate muy fácil pero usted toma diez lápices y los unen y ya no los puede porque están unidos eso pasó con la iglesia es que sí ellos estaban unidos y entonces se fueron a Dios y son parte en la oración en prier señor Pedro y Juan están en la cárcel son en tu prison Pedro y Juan han salido del grupo los habían sacado del whatsapp porque los tenían en la cárcel porque los tenían en la cárcel Pedro y Juan abandonaron el grupo no no habían abandonado no 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 que hacía la iglesia soberano señor esa oración está en la cárcel soberano señor comienzan adorándolo no comenzaron con una tierra ah señor pero que hay nosotros antes predicamos tu evangelio y así nos pagas y es como así que Pedro y Juan ellos tienen en la cárcel comenzaron adorando soberano señor tú que hiciste el cielo el mar y todo y le dan esa adoración tan hermosa para decirle señor mira las amenazas mira sus amenazas pero señor a nosotros en medio de las amenazas danos la fuerza danos la valentía para que con más perseverancia anunciemos tu fe gloria al señor gloria al señor que hicieron oraron hermanos miremoslo en la biblia porque yo lo sé de memoria pero quiero que quede nuestros ojos miremos en el libro de los actos capítulo 4 versículo vamos a mirarlo a partir del versículo 24 miremos vamos a entender a partir del versículo 24 gloria a Dios gracias a Dios que el sueño se está yendo gracias señor car el sommeil es en train de partir si no le abrimos la puerta va a sacarlo si no le abrimos la puerta va a sacarlo que el sueño y le abrimos a Dios y le abrimos y le abrimos y le abrimos y dijeron y dijeron Soberano Señor Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra La mer a todo lo que se encuentra Que por boca de David tu siervos dijiste Porque se amortina la gente Y los pueblos piensan con salvatos Y los rois de la tierra se sonólo Y los princes se sonólo Y los princes se sonólo Porque verdaderamente se unieron a esta ciudad Contra tu santo y Jesús Hérode y Ponce Pilate Que se sonido y en esta ciudad Y con el pueblo de Israel 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 Y con el versículo 29 Y ahora Señor Mira sus amenazas Y con el Señor Que con todo el pueblo Hablen tu palabra Mientras Esto es lo que debe suceder Con nosotros aquí Mientras extiendes Tu mano Para qué Para que se hagan Sanidades Y señales Y prodigios Mediante En el nombre de tu santo Y el versículo 31 Dice Cuando hubieron Cantado Cuando hubieron tenido El día de integración Cuando tuvieron el picnic Cuando tuvieron qué Cuando tuvieron qué Orado Orado Cuando hubieron orado El lugar En que estaban congregados Tembló Tremblado A cuanto les gustaría Un temblor De esos aquí Amén Si nos quedamos dormidos No vamos a temblar Vamos a roncar On va ronfler Pero si nos quedamos En oración Vamos a hacer nuestra vida Retroscender Aleluya Cuando hubieron orado El lugar En que estaban congregados Tembló Trembló Y algunos Fueron llenos De l'esprit De l'esprit ¿Algunos? Y algunos O todos 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 Fueron Llenos Del esprit De l'esprit De l'esprit De l'esprit Y entonces Subieron la noticia Al face Y recibí El Espíritu Santo ¿Para eso es El Espíritu Santo? ¿Para qué es? Para anunciar Con poder La parola Su palabra Por eso es que Necesitamos El poder Del Espíritu Santo Dice que Todos Cuando oraron Fueron llenos Del Espíritu Santo Y anunciaron Con autoridad Sin miedo La palabra La parola Del Señor La oración En la vida De la iglesia Es Importante Es vital Es vital Porque es a través De la oración Que nosotros Recibimos El poder La autoridad La valentía El coraje El Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Los dones Amén Pero es a través De la oración De la oración Más fácil La iglesia Canta Pero orar Es prieguer Si escucha El silencio Orar Es más complicado Prieguer Es más complicado Claro Porque aún La alabanza Los cánticos Traen notas musicales Y eso corre Por nuestras venas Y es agradable El oído Y a veces A la carne Y es agradable A la oreille Y a la carne Al punto Que aún En muchos lugares Son estrategias Que se usan Para llamar A través De la alabanza A través De la prière A veces Yo veo Programas De iglesias Que están En transmisión Que son En transmisión De iglesias francophones Y escucho Que canta 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 Y de predicación Nada Rien Y de oración Nada Rien De todo ¿Por qué? Porque eso es lo que a la gente De la grava Entonces se canta No para adorar a Dios Sino para complacer Es un concierto Pero cuando cantemos Nosotros cantamos Para adorarnos A Él Amén No para nosotros No para Él Amén Pero así como cantamos Así también Debemos orar La iglesia Persevera En la oración Esa oración Constante Amén Esa oración Constante Entonces Fueron lleno Del Espíritu Y nosotros En el Nuevo Testamento Hermanos Miramos Todas esas invitaciones A la oración A la oración En el nivel De Dios Y el nivel De Dios Es el Espíritu Y es el Espíritu Porque Él es eso Él es Espíritu Y Él es la verdad Glorie al nombre Del Seigneur El apóstol Pablo Hablando a los romanos En parlant román Capítulo 12 Versículo 12 Versículo 12 Mire que la Biblia dice De la siguiente manera De la façon suivante Romanos 12 Versículo 12 Dice Leamos desde el 11 Lo encontraron Mire lo que dice Hermanos En lo que requiere Diligencia No perezosos Fervientes En el Espíritu Sirviendo al Seigneur Está hablando otra vez De la perseverancia Gozosos En la esperanza Sufridos En la tribulación Y constantes En el Espíritu En el Espíritu En la oración 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 Esta vida de oración Debemos cultivarla Todos los días Constantes En la oración Constante En la oración No es vivir Ce n'est pas vivir Literalmente De rodillas Literalmente A genoux Pero es tener Una vida De constante oración No importa Donde nos oprimos Y está bien A partir Momentos Para irnos En nuestra soledad A hablar Con Dios Para irnos A beber De la presencia De la presencia A través De la oración Es unirnos Aquí Como estamos Haciendo esta noche Es unirnos Aquí En un mismo Propósito El propósito De la oración Fue la prier Mire que hay Diferentes circunstancias Que el apóstol Pablo Está mostrando ahí De la vida Del creyente Y dice Gozosos En la esperanza Sufridos En la tribulación Constantes En la oración Gloria al nombre Amén Esa Palabra tan maravillosa Ese consejo Tan maravilloso Nos debe Motivar a nosotros Para vivir En una vida Amén Hermanos Que no sean Las circunstancias Las que nos mueven A la oración Amén Sino que sea Ese deseo De relación El que nos mueve A la prier Amén Porque que triste Que nosotros Caigamos En esas prácticas Que tienen Nos religios Que acuden A Dios Cuando están En el momento De la vida Cuando están En el momento De Cercado a la muerte Proche de la mort Cuando el médico Le dice Le quedan dos meses De vida Vamos a buscar El médico Cuando el creyente Tiene el problema Cuando es que Vamos a estar orando Cuando es que Nos vamos a jeener Cuando es que Hay la vigilia No hermanos La oración Es una herramienta Extraordinaria Que el Señor Nos dejó Para vivir Conectados Con el Señor Conectados Con el Señor Porque es que Es disfrutar De esa presencia Porque es profiter De esa presencia Y cuando viene Un problema Pues vamos a orar Cuando hay una enfermedad Pues vamos a orar Pero es que Continuamente lo hacemos En relación Con nuestro Dios Pero cuando solo Nos acordamos En vez del problema Entonces nosotros ya Tenemos un problema Si tú oras Solo cuando tienes un problema Tu ya tienes un problema Pero el apóstol nos invita Para que oremos En todo Tiempo Orando En todo Tiempo Perseverando En la oración Relando En todo Tiempo Amén Y sabe que dijo Pedro Pedro dijo Mire El fin De todas las cosas Se acerca De todas las cosas De todas las cosas Y dice Ser Pues Somos Amén Y que más Y vela En oración Lo que estamos haciendo Entonces Es una vigilia Para estar Conectados Hermanos Yo les invito Sigamos Valorando La vida de oración La vida de oración La vida de oración En la iglesia Tenemos unos espacios Aquí en este lugar Tenemos unos espacios De oración Las damas El primer sábado De cada mes De 5 mois Tienen una oportunidad Extraordinaria Para estar aquí En la iglesia Para estar aquí En la oración Amén Que bueno que esa oración Y la época Que esa priera No sea de una hora Si no que Tengamos Que nos dejamos Una sed tan Extraordinaria Que podamos estar Sumergidos En la presencia De la presencia De Dios Y cuando estamos Sumergidos En la presencia De Dios Que nos estamos Sumergidos En la presencia De Dios Todos están invitados Amén ¿A qué? Momentos de oración Y son momentos Extraordinarios Amén Estas noches De oración Estamos unidos Como congregación Como iglesia ¿Para qué? Para orar O prier Y si usted A eso le suma Su vida personal De oración De ayuno De vigilia De vigilia Yo no sé Hace cuánto Usted Tiene una vigilia No sé cuánto Pero usted Puede tener Su vida personal Amén Y cuando Tenemos Esa experiencia Hermano Es una experiencia Sublime Se va Se va Las horas De manera Les heures Passent De manera Veloz Passent De manera Veloz En la presencia De Dios Qu'est-ce qu'il faut Faire Ce qu'il faut Faire C'est par la foi Aller par la foi Et vaincre Ce désir De la chère Qui sont contraires A l'esprit Et vaincre Cette lourdeur Et entrer A la presencia De Dios Y cuando Estamos en la presencia De Dios Ya Se acabó La pereza La pares Se terminó Le sommeil Part La fatigue Part Y nosotros Tenemos Momentos Extraordinarios Extraordinarios Vous savez pourquoi François Parce que nous En avons besoin Parce que l'église En a besoin Amén Les bons désirs Et intentions De nuestra vida De estar En la oración De venir A este lugar Y doblar Nuestra rodilla Y hablar Con Dios A veces decimos Ay amados Esos tiempos antiguos Estaban Extraordinarios Se derramaban El Espíritu Santo Se derramaban El Espíritu Santo Y es verdad Y es verdad El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Pero la clave Estaba En la clé Y la clé Estaba En la disposición De las personas Cada creyente Venía A doblar Y hablar Y a hablar Y él Y él No se levantaba Y él No se levantaba Anen El Espíritu Santo Estaban aquí un animes, juntos, en cualquier lugar, Señor, estamos delante de tu presencia, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias por la salvación, Señor, muévete en esta hora de manera especial. Bueno, si todos con el mismo clamor, pues Dios no guarda nada, entonces se derrama de su presión. Señor, mira los problemas en las familias, en los hijos de los hermanos, mira las amenazas, Señor, salva las almas, entonces el Señor derrama de su presión. Hermanos, Él no ha cambiado, los que cambiamos somos nosotros, pero saben que esta noche podamos hacer un compromiso con Dios. Amén, aleluya, el aplauso de su presión, porque hermanos, lo estamos haciendo bien, pero lo podemos hacer bien. Hermanos, yo los motivo y los desafío, ayúdenme a creer, para que todos veamos señales, milagros. Amén, aleluya, el aplauso de su presión, que los demás, que los que están oyendo la palabra, sean convencidos de la palabra, que nos den más almas. que nos de más almas más personas más almas que nos batizan, salvados por el nombre de Jesús pero es a través de la oración de la oración que en casa nos unamos en la oración porque recuerde es una vida de perseverancia de perseverancia en la oración de esa manera nosotros seguiremos viendo la gloria de Dios hay una llamada en la Biblia dice despiértate tú que duermes despiértate amén amén es el nombre de la vigilia esta noche nuestra vigilia despierta y dice y levántate de entre los muertos amén y te alumbrará Cristo amén 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 a veces estamos así turbiendo y ya estamos tan que estamos entre los muertos pero el Señor levántate despiértate despiértate amén o sea el estar despierto en el sentido espiritual en el sentido espiritual es considerar esta vida de oración también hay que pedirle al Señor que nos dé ese deseo de la oración de la oración porque esto es como cuando usted tiene un buen plato un plato delicioso un plato delicioso pero usted no tiene apetito no tiene deseo si no hay hambre si no hay hambre si no hay hambre hermanos y comimos nos hemos mangé delicioso y yo todavía me acuerdo que yo estaba tan lleno que me faltaba probar el pato que había y no pude comer y no pude comer porque ya estaba muy lleno porque ya estaba muy lleno y siempre que recuerdo allá a la casa de los muertos y no me pude comer el pato y no me pude comer el pato y no me pude comer el pato ¿por qué? ya estaba lleno porque yo estaba lleno entonces a veces uno en la vida cristiana como que le pasa eso pero ¿para qué tanta oración? estoy bien así estoy bien así no, no son los problemas los que nos debemos de la base oración no, no son los problemas los que nos debemos de la base oración es la necesidad de estar lleno de ser repli de la presencia de la presencia de Dios hay una necesidad y hay un besoin en estos últimos tiempos nos sostiene la vida de oración y lo que le soutien es la vida de oración la vida de santidad llega a la iglesia y la vida de santidad en la iglesia por la predicación de la palabra con autoridad y no pasa nada oímos y no pasa nada entonces hermanos amada iglesia gracias por estar aquí esta noche gracias por estar aquí en esta vida de oración y yo les invito seamos conscientes seamos conscientes en casa cuando vayas en el tren cuando vayas en el tren a la mano la vida de los religiosos a veces lo ponía a pensar a veces lo ponía a pensar a veces vengo en el metro o en el tren y yo los veo con una cadenita y una cosita y yo me bajo y ellos siguen ahí como con un rosario lo hacen de manera religiosa es ineficaz pero yo digo pero si lo hacen desde una perspectiva religiosa y ahí no pasa nada ¿por qué no lo hacemos nosotros de manera perseverante sabiendo que el señor nos escucha sabiendo que el señor nos escucha sabiendo que el envía poder sabiendo que el envía liberación sabiendo que el envía su espíritu santo amén los hermanos sigamos perseverantes constantes en la oración amén 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 la oración como parte de la vida de la iglesia yo les invito hermanos vamos a estar y vamos a decirle señor gracias gracias por dejarnos este medio tan eficaz tan extraordinario que es la oración y ahora vamos a tener un pequeño descanso después de que terminemos pequeño descanso nos vamos a saludar y luego vamos a seguir otro momento en oración hermanos esto es hermoso porque anoche yo les aseguro que estábamos durmiendo estamos durmiendo quizás dormidos hablando solos pero hoy estamos despiertos hablando con Dios ah eso es extraordinario amén es extraordinario no es de toda la noche no lo podemos hacer pero hoy el señor nos da su bendición cerremos nuestros ojos vamos a hacer una oración señor derrama en mi vida el deseo de la oración de la oración vamos a hacer esa oración personal primero porque después vamos a hacer otra oración para pedirle a señor que derrame deseo de oración en toda la iglesia y en toda Europa y en todo el mundo tenemos que estar unidos en la oración ore y dígale señor derrama ese deseo en mi quebranta mi voluntad que ese deseo de estar orando en espíritu y en verdad que cada oportunidad que yo tenga sea para ir a tu presencia en oración en oración oremos señor yo te doy gracias por tu palabra señor el secreto de la iglesia primitiva porque cada hermano tenía un deseo sublime de ser un deseo d'être en train de prier y perseverar en la oración señor en esta noche yo me presento de la iglesia tu conoces mi vida señor derrama en mi vida ese deseo ferviente de estar en tu presencia en oración en prier de hablar con ti de hablar con ti cada instante cada momento de apartar tiempo para la iglesia de hablar con ti de pliar de hablar con ti de venir a este lugar y arrodillarme en una de estas cien a hablar con ti y de hablar con ti a hablar de glorificar y a sentir tu santa presencia que llena mi corazón que llena mi vida señor que me llena de mi favor el espíritu señor dame sed de tu presencia dame sed de estar en la oración en oración de perseverar en la oración oh maravilloso oh maravilloso señor maravilloso señor maravilloso señor la gloria es para ti 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 oh si señor adora al señor haz una oración a través de este cantico le señor la gloria es para ti la gloria es para ti en toda la oración la gloria es para ti la gloria es para ti oh si señor con esta oración te adoramos hermanos llénate de la gloria de Dios llénate de la gloria de Dios hay abundante bendiciones a su presencia y a su presencia y a su presencia oh señor tu es digno tu es digno tu es digno oh año son tu es digno tu es digno tu es digno oh año oh año y de la gloria son es digno son es digno tu 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 es digno la gloria la gloria tu es digno tu es digno en toda la gloria tu es digno 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 oh año tu es digno tu es digno tu es digno Oh, adiós, soy tu de ti. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. 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 Aprende-moi J'ai besoin de toi, Señor J'ai besoin de toi Ton église a besoin de toi, Señor Ton église a besoin de toi, Señor Oh, nous avons besoin Nous avons besoin de toi, Señor Alléluia, Alléluia Nous allons nous unir, François, en prière Un clamor en esta noche Pour l'église en France Pour les époux de nos hermanas Que ne sont pas croyants Pour les enfants de nos françois Pour leurs familles Que ne sont pas croyants Pour nos pastores Pour les enfants de nos françois Pour leurs épouses Pour leurs épouses Nous avons besoin que le Seigneur Fasse des œuvres extraordinaires Pour le Seigneur Que le Seigneur Ouvre des portes Oremos pour les franceurs En Normandie Ses soeurs là-bas Pour leurs époux Oremos pour l'église Oremos pour l'église A Marseille Mais pour l'église A Lui Pour l'église A Toulouse Pour l'église A Paris Pour les corazones Que le Seigneur Nous avons des orations Comme l'a fait Abraham Orando En train de prier A Dieu Pour que le Seigneur Pour que le Seigneur Ne destruyera Ne destruyera Al pueblo Vamos a hablar Al Seigneur Que le Seigneur Reclamemos Nuestra familia Para el Seigneur Nuestros hijos Para el Seigneur Nuestros adolescentes Para el Seigneur Nuestros familiares De que nos parecen Que le Seigneur Haga obras Especindarias En Francia A través de la predicación Del Evangelio A través de la predicación De la Evangelion Oremos Oremos En el nombre Alléluia Seigneur Jésus Un clamor elevado Que le Seigneur Un clamor elevado Que le Seigneur Que le Seigneur Que le Seigneur Que le Seigneur Tu es en train De la predicación Tu es en train De la predicación Oremos Oremos En poder Agir Avec puissance Agir Avec autorité Que le Seigneur A travers Con l'Eglise Utilise Nos vies Seigneur Utilise Nos vies Seigneur Pour conclamar Tu paroles Avec autorité Les portes De l'enfer De faire votre empoir Encore de l'Eglise Seigneur Les portes De l'enfer Seigneur Que le Seigneur Que le Seigneur Nous avançons Seigneur En tendance Réclamamos Cette ciudad Seigneur Pour ta gloire Là tu es un peuple Pour ta gloire A Narbonne A Toulouse A Lyon A Marseille Ici à Paris Seigneur Dans toutes ces terres métropolitaines Seigneur Dans tous ces lieux Seigneur On a rendu Pour Seigneur Dieu éternel Que l'Eglise Lève ce claveur Seigneur Donne-nous des âmes Seigneur Pour ton odeur Seigneur Utilise ton église Utilise ton église Seigneur Utilise nos frères et sœurs Seigneur Oh Seigneur Souve nos frères Les enfants de nos frères Et sœurs Seigneur Les épouses De nos sœurs Seigneur Qui ne sont pas chrétiens Oh qui n'ont pas Que l'usine Et l'alme puissante Seigneur Dieu éternel Dieu éternel Donne-nous une grande récolte Donne-nous une grande récolte Oh Dieu Oh Dieu ¡L'alme puissante! Da-los damas que amén Y la santidad Señor Da-los hombres que vivan Y la santidad 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 que crecen conociendo tu nombre Señor, utiliza nuestras vidas para tu servicio Señor, utiliza nuestras vidas para tu servicio Señor, salva a la Francia Señor, salva a la Francia Señor, salva a la Francia Señor, oh Suramérica es para ti Señor, oh Dios eterno, Norteamérica es para ti Señor, México es para ti Señor, oh Dios eterno, Dios eterno, oh toda Europa Señor es para ti Señor, el continente africano es para ti Señor, el continente africano es para ti Señor, los países escandinavos son para ti Señor, oh Dios eterno, Dios eterno, Dios eterno, ideal gracias Señor, salvador es para ti Señor, Queremos ver tu gloria Queremos ver la familia Queremos ver la familia Queremos ver nuestros hijos Queremos ver los esposos Queremos ver los esposos Queremos ver los esposos Seguimos Nos queremos ver la victoria Una iglesia en victoria Une iglesia en victoria Oh Dios eterno Oh Dios eterno Tendremos Señor Alleluia ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. porque por ahí viene la bendición de Dios es un bálsamo es como un aceite amén el aceite era utilizado para sanar las heridas amén para dar descanso al que estaba patilado amén y en esta noche está el Señor Él está y Él está aquí porque está a su iglesia y qué bueno cuando oramos los unos por los otros amén recibimos descanso, bendición de parte de Dios y es hermoso porque Dios utiliza a cada uno de nosotros para bendecir a nuestro hermano y nuestra hermana a través de esa oración si algún hermano quiere venir esta noche de oración venga que vamos a orar por usted si quiere recibir pues venga aquí que vamos a orar por usted amén si usted quiere aprovechar la bendición de Dios venga aquí que vamos a orar por usted amén delante de la presencia delante de la presencia delante de la presencia amén venga aquí y vamos a orar los unos por los otros amén cuánto necesitamos la fuerza en nuestra vida que el Señor nos ayude que el Señor nos dé la salud que el Señor nos dé la salud amén esta es una noche de oración es una noche de oración es una noche de vigilia de la presencia delante de la presencia hermano hablen con Dios y vamos a orar 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 que el Señor nos fortifique yo creo en la imposition de la mano creo en la autoridad que el Señor nos ha dado para invocar el nombre sobre la vida de nuestros hermanos y poner nuestras manos si algún hermano está enfermo y malade venga y sea sano y sea gueri si algún hermano tiene un problema o una dificultad venga y reciba la respuesta de Dios aquí en este lugar el Señor ha hecho milagros aquí el Señor ha hecho grandes maravillas y yo sé que el Señor ahora hará maravillas yo sé que hoy el Señor hará milagros crea l'hermío y reciba en el nombre de Jesús soberano Señor en esta noche en esta noche delante de tu presencia Señor y pongamos nosotros yo presento tu vida ser tu hijo yo presento mi hermana yo presento mi soeur y por la autoridad de tu nombre yo impoco Señor tu nombre santo Jesús y impoco mis manos Señor por la autoridad que tu me as o Dios eterno y yo te cuido que la misericordia sea sobre tu vida la gracia y el amor sea sobre tu vida de qui será venila fortalecela Señor y necesita una doble moción de tu santo Espíritu Señor venila Señor tu conoces la necesidad en tu nombre santo Señor llénala de tu presencia de esa nueva fuerza de esa nueva fuerza en esta hora Señor tu conoces Señor la necesidad de tu vida y por tu nombre y por tu nombre y por mis manos conceder en tu nombre sobre la vida de mi hermana llénala de tu presencia de tu presencia de tu presencia el poder de tu comprensión, oh Dios eterno, gracias pardillas y milagros, tu haces respetar tu Señor, para ti no hay nada imposible Señor, no hay nada imposible para ti Señor, gracias Señor por dar a tu vida lo que ya necesitas, es una noche de gloria, es una noche de milagros, es una noche de bendición, es una noche de victoria Señor, por el poder de tu nombre, es el nombre de Jesús Señor, por el poder de tu nombre Señor, yo la declaro santa Señor, yo la declaro santa por el poder de mi nombre, oh Dios mío, queremos ver tu nombre, Dios se manifiesta tu gloria Señor, tu gloria es la necesidad, las fuerzas que necesitamos Señor,